Elisius, te estaba esperando. Ya es hora de que pongamos en claro nuestras opiniones opuestas. Lléveme a los campos Elisius. No, sinceramente. Mortal, nos retaremos en un duelo que me gustaría que fuera algo justo. Por eso volverás a disponer de todas tus armas. Me sorprende tu generosidad, Poseidón. Los dioses siguen actuando según sus caprichos, sin tener en cuenta las consecuencias. Si alguien les molesta, ellos le insultan. Si alguien les desafía, ellos le matan. ¿Por qué te ibas a comportar tú de otro modo? ¿Por qué este duelo? ¿Por qué me das alguna opción para sobrevivir? Los dioses tienen planes que tú no puedes percibir. La liberación de Ulises depende del resultado de este duelo. Si ganas, te dejaré ir ante Calypso, que gracias a mí mantiene embriagado a Ulises con su amor. Si pierdes, volverás al más allá, lugar que nunca deberías haber dejado. Esa es una apuesta desequilibrada. Me sitúo ante un simple trato, contra mi vida. No estás en disposición de hablarme así, mortal. Y te lo voy a demostrar. Es cosa mía la lección de tres ataques. Esa es una apuesta desequilibrada. Es cosa mía la lección de tres ataques. Es cosa mía la lección de tres ataques. ¡ Spaß ...! Es cosa mía la elección de 3 ataques. ¡Suscríbete al canal! Los dioses me han confiado un mensaje Eriseus, han visto tu valor, y juzgan que el resultado del duelo es a tu favor. Por tanto, debes regresar al mundo de los vivos y liberar a tu amigo. Finalmente, allí no encontrarás oposición. ¿Los dioses desean la lucha? Los dioses ordenaron que este combate tuviera lugar, para asegurarse de que el problema de Ulises se ha resuelto rápidamente. Por favor, da gracias a los dioses de mi parte. No es necesario agradecérselo, ya que ellos no actuaron de forma obligada ni por clemencia. Durante 10 años, los dioses han sido incapaces de decidir el destino de Ulises. Esa situación ha tenido que cesar. Tu intervención hizo el resto. Tienes que ir ante Calipso, la ninfa, e informarle que Zeus, en su gran designio, ha decidido liberar a Ulises. Pero, ¿cómo puedo llegar ahí? Ni siquiera sé dónde estoy. No temas. Llegarás allí. Lo más importante es que transmitas el mensaje de lo que han decidido los dioses a Calipso. Así que mi misión está llegando a su fin. Eso depende de ti, Eriseus. Depende de lo que consideres tu misión. Vete ya, y haz saber mi mensaje a la ninfa Calipso. ¿Eres... Zeus? Hermes alcanzó la lejana isla. Dejó atrás las aguas violáceas. Y una vez en tierra firme fue la inmensa caverna, que habitaba la ninfa de encantadoras terenzas. Estaba cantando con su adorable voz dentro de la cueva, y cosía en su telar con un hilo de oro. Frente a su rostro, Calipso no dudó al reconocer a Hermes. ¿Por qué tiene que venir aquí Hermes, con su varita dorada a quien saludo, y que me es tan querido? Zeus ha dicho que tienes contigo al más desgraciado de todos los héroes que lucharon durante nueve años en el cerco de la ciudad de Priamo. A lo que contestó Calipso, Vosotros dioses sois testarudos. Vuestros deseos van más allá de los demás seres. Sin ningún celo, prevenís a la divinidad de dormir abiertamente con los hombres, cada vez que una de nosotras toma uno de ellos para llevarlo a nuestra cama. Si Zeus ordena que este mortal se vaya a perder al mar estéril, no lo guiaré allí de ningún modo. En cambio, tampoco trataré de ocultarlo y le sugeriré de buena fe el camino para alcanzar su desarmada patria. Pero ahora estoy un poco cansado. Vayamos a dormir. Quizá la noche sea gentil, noble Homero.